El programa Ventaneando se encuentra en un dilema en relación con el horario de la emisión de TV Azteca 1. Hecho que seguramente fue catalogado como un duro golpe por la presunta culpa de la conductora Patti Chapoy. El youtuber Alejandro Zúñiga dio a conocer que a partir del próximo lunes el programa Ventaneando podrá sintonizarse en punto de las 3 de la tarde horas, es decir, una hora antes de como se tenía acostumbrado. Lo que le preocupó al youtuber fue que el programa Ventaneando es uno de los más longevos en TV Azteca y con mayor audiencia para la firma, por lo que consideró la idea como un riesgo para la emisión. Alejandro Zúñiga puntualizó que la finalidad de cambiar de horario a Ventaneando es debido a que los altos mandos planean impulsar a los nuevos talentos, recurriendo así a los experimentos y olvidando lo que realmente funciona. El youtuber intuyó que el motivo para darle el golpe bajo a Ventaneando puede centrarse en la relación de Patti Chapoy y Alberto Ciurana, la cual se vería llena de altas y bajas. Alejandro Zúñiga desmintió que los problemas entre el productor y Patti Chapoy se deban al escándalo sobre la demanda que manejó la cantante Gloria Trevi por daños y perjuicios en contra de Ventaneando, por lo que podría haber una razón más oscura que no mencionó. El youtuber Alejandro Zúñiga no dudó en externar su duda sobre si la decisión de cambiar de horario a Ventaneando funcionará para apoyar a los demás proyectos en vivo de la compañía TV Azteca, por lo que se mantendrá al pendiente de lo que ocurra. Fotografía. Youtube con información de Alejandro Zúñiga. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.